Sí, como sindicato nos hemos visto nosotros sorprendidos con esta medida unilateral. Fíjense que el año pasado se busca consenso, se llama a reunión del colegiado de educación para trabajar el calendario escolar y de producto de ese consenso se emite la resolución 4080 del año 2014 que salió de común acuerdo donde se estableció el calendario escolar y en ese momento se establece también el periodo del ciclo de activos para todos los niveles y entre ellos el nivel inicial y primario. Y nos encontramos que el día 30 de marzo se emite una nueva normativa, la 1074 del 2015 que es arbitraria, que es unilateral y emitida como de alguna manera lo venía haciendo mango en su momento y este ministerio también ha seguido en esta línea algunas resoluciones de manera autoritaria sin consenso. Nos parece que eso no contribuye a la democracia, a la participación que tanto se ufana este gobierno provincial de ser democrático. Más allá de que los docentes estamos afectados hasta el 30 de diciembre, entendemos que no solamente con la extensión del ciclo lectivo se va a garantizar la calidad de la educación, para nosotros es un tirón de orejas que ha recibido del Ministerio de Nación teniendo en cuenta que este sábado 11 hay un acto para nosotros partidario en Cipuleti impulsado con el candidato a diputado provincial por el circuito Marcelo Mango utilizando fondos de los rionegrinos y de los argentinos para hacer, digamos, actos partidarios. Entonces en ese sentido nos parece que ha venido el reproche de Nación para cumplimentar los 190 días de clase que pregonó muy bien mango y en contrapartida seguramente está opcionando que si no se cumple con ese parámetro de días de clase no va a recibir fondos ni obras ni planes nacionales que venía recibiendo la provincia de Río Negro. Y nada grato porque imaginate que sería principalmente para los alumnos porque los docentes continúan hasta, como decía recién el compañero Mario, hasta fines de diciembre pero los alumnos tienen que seguir yendo una semana más y esto desorganiza también a la vida familiar de cada uno de los chicos. Ya se hicieron las presentaciones al Ministerio a través de la vocalía reclamando que la aplicación de esta resolución contradice todo lo acordado y lo pactado hasta este momento así que seguramente en el Congreso que tenemos próximos seguro que alguna acción política se va a planificar para llevar adelante este tema.